El presente video es una adaptación del documental titulado, The Royal Rife Story. La intención inicial del canal era subir el documental original doblado al castellano. Lamentablemente por derechos de autor no fue posible. Por lo tanto hemos hecho esta versión ajustándonos al material original. En él se cuenta la historia de un científico que descubrió la cura de todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Cualquiera podría pensar que es solo una historia inventada por algún conspiranoico, pero, en este audiovisual se presentan pruebas de la prensa escrita de la época, testimonios de los implicados y filmaciones del propio Rife en su laboratorio. De más está decir que la última palabra sobre la veracidad o no de esta historia, la tendrán los que miren este video. Difunde la verdad. ¿Quién fue Royal Raymond Rife? ¿Y por qué tantas personas siguen interesadas en la tecnología que desarrolló por muchos años a lo largo de su vida? En este documental conocerás a un hombre brillante y genial, que desarrolló los microscopios ópticos más potentes del mundo, que superaron las limitaciones de los microscopios de investigación estándar y descubrieron una manera de destruir los microorganismos mortales usando resonancia coordinada. Aunque murió en 1971, el interés en sus descubrimientos no lo ha hecho. Los primeros años Royal Raymond Rife era un joven inquieto y genial. Tenía una mente inquisitiva que lo hizo tener muchos intereses. Nació el 16 de mayo de 1888 en el estado de Nebraska, su padre fue Royal Raymond Rife Sr., de Ohio, y su madre Aida May Shinny, de Creston, Iowa. El Dr. Rife fue el segundo hijo. Su hermano mayor murió en la infancia, Aida May enfermó y murió ocho meses después de su nacimiento en 1889. Después de su muerte Rife padre estaba trabajando de 14 a 16 horas al día como ingeniero mecánico. Le llevó su hijo a su hermana, Nina Calver Rife Driden. Dijo su tía acerca de esta difícil situación. Lo crié, y lo crié como si fuera mío. Vivió con ella desde los ocho meses de edad hasta el año 1905. En este momento tenía interés en convertirse en médico y persiguió este sueño. Fue a la universidad de John Hopkins para comenzar su entrenamiento médico y después de cierto tiempo de estudio despertó su gran interés por el campo de la bacteriología. En este campo hizo una gran cantidad de trabajo que incluyó fotografiar muchos especímenes para la universidad de Heidelberg. Debido a la gran contribución que hizo a dicha universidad, le fue dado un doctorado honorario en parasitología en 1914. Debido a que sus estudios sobre bacterias requerían un uso intensivo de microscopios, Rife desarrolló un interés en la óptica y comenzó a estudiar el asunto. Este interés lo llevó a las obras de Carl VI, de Nueva York. Los microscopios VI eran de renombre mundial incluso en ese momento, y Rife estudió desde 1904 a 1908 con Hans Lückel, el ingeniero de óptica senior. En 1846, Carl VI montó un taller para la mecánica de precisión y óptica en Gena, Alemania. 20 años más tarde se asoció con Ernst A.B., cuya teoría de la formación de imágenes de microscopio llevó a mejorar estos instrumentos. Estas innovaciones hicieron a Seiz un líder mundial en la óptica y fue el lugar lógico para que el Dr. Rife estudiara microscopios y tecnologías de lentes. Con su brillante científica, los conocimientos sobre óptica y bacteriología, el Dr. Rife estaba a punto de comenzar un viaje increíble de descubrimiento. Este viaje comenzó con su traslado a California, donde se estableció en Point Loma. Allí conoció a Mami Queen. Se enamoró profundamente de ella. A Rife le gustaba la poesía y escribía sus pequeños poemas para expresarle lo que sentía por ella. Había muchos prejuicios en aquellos días. Pero esto no hacía ninguna diferencia en la forma en que sentían uno del otro. Ella era un gran apoyo para él en todos sus esfuerzos. Se casaron en 1912. Por alguna razón desconocida nunca pudieron tener hijos. Su matrimonio duró 45 años hasta la muerte de Mami, en 1957. Los benefactores. Debido a que los trabajos para los bacteriólogos eran escasos, siempre estaba buscando trabajo. Henry Timking, de industrias Timking de rodamiento de rodillos, tenía un gran amor por los barcos de carreras. Le dijeron sobre las habilidades de Rife como maquinista y lo contrató para construir un motor para su barco más nuevo llamado Kitty Hawk. Este barco fue construido para competir en carreras de resistencia de mar abierto de 100 millas. El motor de la máquina de Rife producía 2.700 caballos de fuerza, algo asombroso para 1915. Este barco fue encendido para ganar la carrera, sosteniendo 87 millas por hora durante 100 millas. Esta marca estuvo invicta por más de 60 años. Henry Siner, uno de los amigos y ayudantes de laboratorio que fue entrevistado por John Crane, en 1950, dijo a lo siguiente acerca de cómo Timking y Rife se conocieron. Ese hombre es un genio. Absolutamente genial, no hay dudas al respecto. Y todo lo hizo para uno de los mejores hombres de este país, el señor Timking. Rife comenzó con esas cosas muchos años atrás. Siendo niño, en la escuela, le encantaban los botes. El señor Timking por ese tiempo estaba en el negocio de las carreras y, entonces, alguien le contó sobre Rife. Rife. Recién salido de la universidad desarrolló un bote para él, llamado Kitty Hawk. Y Rife logró un récord mundial que aún permanece sin romper. Creo que había alcanzado los 2.700 caballos de fuerza en 1915. Si miras un libro de récords estadounidense todavía está inamovible. Todo el talento de Rife no se ha detenido nunca en todos estos años. Rife en este tiempo se hizo chofer de Henry Timking. Pronto se convirtieron en buenos amigos y Henry quedó muy impresionado por el conocimiento de Rife sobre bacteriología y microscopios. Henry habló con frecuencia acerca de cómo la compañía estaba perdiendo una gran cantidad de dinero debido al acero defectuoso que lo estaba llevando a la ruina. Rife le dijo a Henry que sentía que podía resolver este problema. Por lo tanto, se puso a trabajar y desarrolló el primer ojo de rayos X capaz de radiografiar el acero y detectar fracturas en el metal. Rife desarrolló su ojo para explorar todo el ancho de la línea de producción y sonaba una alarma cada vez que se detectaba una falla. Esto ahorró a la compañía millones de dólares. En aprecio, Timking dio a Rife un estipendio de por vida que recibió en pagos mensuales. Esto hizo posible que continuara su trabajo en bacteriología. Henry Seiner en su entrevista también habló sobre este evento en la vida de Rife. La familia Timking es famosa por los rodillos metálicos. Son una corporación multimillonaria. Tuvieron un problema hace años. Estaban preocupados por cómo separar, cuando el acero entraba en el rodillo, aquella parte del acero o aquellas partes del acero que tuvieran tensiones y fortalezas. Por lo que Rife desarrolló una especie de radiografía, la que cubría toda la longitud de la línea. El ancho de la línea. Y a medida que el metal atravesaba el rodillo central, ni bien había un estrés más allá de cierto límite, la luz roja brillaba y todas las piezas eran desechadas. Esto les ahorró a los Timking millones de dólares y como reconocimiento de ese logro, los Timking le dijeron a Rife y su esposa que les darían todo lo que quisieran. La hermana de Henry, Amelia Sebrich, se enfermó. Los médicos que la examinaron no pudieron descubrir la causa de la enfermedad. La situación de la señora Breach empeoró y se sabía que si no encontraban la fuente del problema, ella no viviría. Henry sabía a través de sus muchas discusiones que Rife era brillante en el área de la bacteriología. Le preguntó a Rife si investigaría. Rife sospechaba que el problema podía ser algo que estuviera comiendo. Así que entró en la cocina y tomó muestras de toda la comida. Debido a sus estudios tenía unos pocos microscopios estándar de investigación y fue capaz de aislar las bacterias responsables del problema. La señora Breach se recuperó completamente de su enfermedad. Ella tenía una condición muy seria. Estaba siendo envenenada por la comida que estaba en su refrigerador. Rife hizo un análisis muy cuidadoso de todo y descubrió cuál era el problema. Los doctores no lo sabían, pero él lo detuvo en ese mismo momento. Al igual que Henry, la señora Breach le tomó mucho cariño y pudieron ver en él la semilla de un genio. Rife también fue chofer de ella. A través de los años la señora Breach también se benefició del conocimiento de Rife sobre las bacterias, y Rife se benefició de su generosidad. Durante los muchos años que se conocieron, ella tuvo muchas condiciones médicas serias y sólo dejaba que los médicos la vieran si Rife estaba presente, porque confiaba mucho en su experiencia. Cuando murió en 1940, Rife quedó devastado, porque la consideraba una segunda madre. Sus amigos cercanos dijeron que derramó muchas lágrimas debido a su larga amistad. La señora Breach le dejó un adicional de 50 mil dólares para ayudar con su investigación. Solía venir después de que se recuperaba y decía, Bueno Roy, entiendo que tienes más experimentos que hacer, ¿cuánto crees que necesitarás para estos experimentos? ¿Lo harán 30 mil dólares? Ella se acercó a él un día con un bastón. Aparentemente ella había tenido una lesión en algún momento y caminaba con un bastón. Dijo esas mismas palabras en mis oídos y dijo, Bueno, muchas gracias. Voy a verte un poco más tarde. Voy a terminar tu tratamiento un poco más tarde. Rife siempre se acercaba cuando el médico estaba allí para asegurarse de que el médico realizara el tratamiento adecuado. Confiaba en Roy de forma absoluta y por supuesto, tenía el uso de la casa si lo deseaba. Tenía habitaciones bonitas sobre el garaje, cuartos muy bonitos. Henry Sainer también dijo sobre la señora Bridges. La señora Bridges, que era hermana de Henry Timkin estaba enferma, tenía los mejores médicos de todo el país, y sin embargo, solo permitía que Rife la viera. En esos días ella estaba envejeciendo y permitía que solo Rife la cuidara. En ese momento Rife y yo estábamos experimentando y nos dedicamos todas las noches a ello, durante años. Ella era muy confidente, muy relajada y disfrutábamos mucho estar con ella. Una persona muy encantadora. Amelia le dio a Rife y a su esposa un lugar para vivir, encima del garaje de su mansión. Aquí fue donde tuvo su primer laboratorio con todo el equipo de investigación. En agradecimiento por salvar la vida de la señora Bridges y la vida de otros miembros de la familia, las familias Timkin y Bridges proporcionaron fondos para establecer un laboratorio más grande y mejor equipado, y financiamiento en la investigación de Rife. Comienza su trabajo. De 1915 a 1920 trabajó en su laboratorio privado, identificando y clasificando microorganismos causantes de enfermedades. A finales de 1920 se frustró con los microscopios de investigación estándar debido a las limitaciones de las ampliaciones. En este momento estaba trabajando en la tuberculosis y la limitación de la magnificación le impedía encontrar la causa viral de la enfermedad. Con los microscopios de investigación estándar en ese momento, así como los fabricados hoy, solo podía magnificar un microorganismo hasta 2500 veces el diámetro. Rife sintió que con esta limitación nunca sería capaz de encontrar la verdadera causa de muchas enfermedades. En ese entonces, comenzó su trabajo usando instrumentos de frecuencia. Le dijo a un reportero en un artículo de Living in Tribune, del 6 de mayo de 1938, que había experimentado también con estímulos eléctricos en varios microorganismos y había notado las diferencias individuales en los componentes químicos de los organismos enfermos. Observó las indicaciones de características eléctricas y observó las polaridades eléctricas en los organismos. Las especulaciones aleatorias sobre la observación despertaron repentinamente en su mente un pensamiento sorprendentemente asombroso. ¿Qué pasaría si sometiera a estos organismos a diferentes frecuencias eléctricas? Con este pensamiento revolucionario empezó a reunir todos los instrumentos necesarios, como microscopios de investigación estándar, generadores de frecuencia para producir las frecuencias altas con las que trabajaría. Tubos de ensayo y jaulas de equipos bacteriológicos para cobayos y otros animales con los que iba a trabajar. Cámaras para fotografiar especímenes y maquinaria de taller para construir sus propios diseños. Rife conoció a Lee de Forest, padre de los modernos tubos de vacío, que fue un contribuyente inicial muy importante en la tecnología de radio, y ayudó a construir muchos de los primeros generadores de frecuencia de Rife. Regresamos en 1921. Por supuesto la radio era un brillante descubrimiento. Trabajé mucho con Lee de Forest, que es un buen hombre. Es un padre. Rife encontró a través de la ardua experimentación y mirando a través del microscopio, que al aplicar varias frecuencias se podía matar a estos microorganismos, probando que su teoría era correcta. Para determinar qué frecuencias matarían a un organismo en particular, era absolutamente esencial que Rife pudiera ver los organismos en estado vivo, para poder observar el efecto de varias frecuencias en tiempo real. Rife más tarde llamaría a la frecuencia que mataría a un organismo, tasa oscilatoria mortal. Mor, por sus siglas en inglés. A modo de ejemplo, trabajamos muy en serio en lo que se resolvió como un principio básico que acordamos para cualquier resonancia. Y tomándolo, colocamos una diapositiva de cierta sustancia química o material bajo el microscopio petrográfico, que es el segundo microscopio hecho. No lo construí pero lo diseñé. Ahora tenemos lo que llamamos una bobina de resonancia. Tenemos un químico aquí, tenemos una frecuencia. Muy bien, tomaremos y cambiaremos esos dos diapasones a la vista absoluta. Los enfrentamos y raspamos uno. De inmediato el otro resuena. Es una bobina para cualquier resonancia de los constituyentes químicos, y creamos eso electrónicamente. Lo mismo que determinamos qué material está debajo de ese microscopio por el color y el índice de luz cuando lo rotamos entre el analizador y el polarizador, como una página de índice de color de un color al otro, el reflejo del ángulo de ese cristal, etc. Podemos decir. Anota cualquier resonancia. De la misma manera que digo que tomas dos diapasones, su tono es absoluto, cada uno resonará. Así que estamos mostrando nuestra frecuencia electrónica, disparando a los tejidos del cuerpo y simplemente invade la bacteria sin dañar el tejido normal. Raif también describió cómo encontró todas las frecuencias que mataría a los mismos microorganismos. Estudié el tema durante 30 años, con diferentes frecuencias, desvitalizando diferentes bacterias, disparando en el lado correcto. Cada bacteria individual requirió 8 frecuencias diferentes para la desvitalización. Poníamos un espécimen de la bacteria en el microscopio y usábamos este dispositivo. Entonces muchas de estas bacterias debíamos tomarlas y ponerlas en los animales de exploración y verificar que realmente podíamos tener un desvitalizante de apoyo, con el que podíamos reproducir nuevamente la enfermedad en el sistema linfático de las ratas del laboratorio experimental. Tenemos reportes de años y años de trabajo técnico reconocido. Raif también tenía esto para decir. El ingeniero me explicó que era ultrasónico. Bueno, hay muchos de ellos que clasificaríamos en la banda ultrasonica porque no son audibles con el oído humano. Están mucho más allá de tu conocimiento. Y algunos de ellos incluso están en la banda de transmisión. Algunos de ellos están en la banda de frecuencias audible para el oído humano. Algunos de ellos están más allá de cualquier. El cáncer está muy arriba. No puedes oírle la oscilación. Pero ahora tomas tu TV. Ahora que está abajo. Si no tienes una resonancia coordinativa absoluta, no tienes nada. Una décima de un metro y no tienes nada. Va a ser absolutamente correcto para ese organismo individual. Tiene que ser preciso. No es una caja de cartón de una Ouija ni nada de eso. Tiene que ser preciso justo en el punto. Porque el virus del cáncer tiene una cierta frecuencia. Y tiene que estar allí, de lo contrario, es un poco de un lado para el otro. Eso no es bueno. No sirve para nada. Su primer microscopio. En 1920 Rife había aislado muchos organismos diferentes y estaba trabajando en la tuberculosis. Tuvo éxito al matar la forma de barra con su instrumento de frecuencia. Pero como Bogán, y Robert Koch, antes de él, que fueron capaces de destruir la forma de barra de la tuberculosis con vacunas y antitoxinas, los animales de laboratorio de Rife también murieron. Esto lo llevó a pensar que había un virus adicional que se liberaba cuando la bacteria con forma de barra era asesinada. En su búsqueda continua de encontrar la forma de ver los virus vivos, Rife teorizó que muchos microorganismos no eran capaces de ser vistos porque eran más pequeños que las moléculas de las manchas de colorantes de ácido o anilina existentes. Con las limitaciones de los microscopios estándares de investigación y su incapacidad para revelar lo que él creía que era un virus, el siguiente paso de Rife era resolver el problema de la gran ampliación, llamada límite de difracción de la parte delantera. Esta teoría decía que ningún microorganismo más pequeño que la mitad de una longitud de onda de luz podría ser visto a través de un microscopio. Rife sabía, de sus muchos años de estudiar óptica en 6, que era posible construir un microscopio que pudiera ver organismos microscópicos tan pequeños como un virus. Con este gran objetivo en mente se puso a trabajar en 1920, y en 1923 produjo el microscopio más poderoso del mundo. Podía magnificar con una claridad de 9000 diámetros. El Dr. Rife decía que ese microscopio podía alcanzar hasta 17000 diámetros, pero no con demasiada claridad. Utilizando el microscopio durante los siguientes nueve años en su laboratorio privado, avanzó más en el campo de la bacteriología que cualquier científico antes que él. Obtuvimos el instrumento que usamos hasta 1931. Fue un microscopio de lentes donde todo el aire fue extruido del cuerpo y reemplazado con glicerina. Las lentes eran homogéneas con glicerina, y el resultado fue que permitió que las matrices se separasen y no se cruzasen en la banda de interferencia de reflexión, como lo hacen en el tubo estándar de un microscopio de investigación regular. Los mantuvimos separados y luego los juntamos y los recogimos de nuevo en una punta de aguja. Pero digo que la resolución de este instrumento más allá de alrededor de 9 a 10.000 veces disminuía decididamente rápido. Pudimos subir a en algunas ocasiones, en algunas preparaciones hasta 17.000 veces, pero no consideramos que la resolución fuera algo común más allá de unas 8, 9 o 10.000 veces, dependiendo enteramente del espécimen que examinábamos. A lo largo de su trabajo, Rife había notado que cada cosa viva se compone de químicos y tiene su propia circunscripción química única. En su laboratorio había estado utilizando un microscopio petrográfico que podía identificar las sustancias químicas en un organismo por el índice de refracción del color. Sabiendo que cada producto químico iluminado emitía un color específico de luz, concibió la idea de manchar el virus con la luz que éste dispensaba con la necesidad de teñir especímenes, y hacer posible el uso de una frecuencia de luz para coordinar con los constituyentes químicos de la partícula o microorganismo bajo observación. Desarrolló y patentó la lámpara de 2.000 velas de potencia que proporcionó la luz necesaria. Esta lámpara cuando se utiliza con el prisma de aumento LI, hizo posible separar frecuencias específicas de luz. En un artículo publicado en la revista de divulgación científica de junio de 1931, se explicó el método de iluminación. Una luz eléctrica de 2.000 velas de potencia cae sobre el centro de la película microscópica de estudio, un pequeño lugar en la delgada capa de cuarzo transparente que lleva los gérmenes. Sobre él, 16 de las lentes de cuarzo más finas que se pueden obtener, inmersas en glicerina, magnifican las dimensiones de cada germen 12.000 veces. Diseñado por el propio Rife, este aparato es uno de los microscopios más potentes del mundo. Su magnificación se compara con la ampliación de 2.000 diámetros de microscopios comúnmente utilizados en laboratorios de investigación y en exámenes médicos. El 21 de noviembre de 1931, los Ángeles Tains también tenían una explicación del uso de la luz. Debido al hecho de que las imágenes son llevadas al ojo por las ondas de luz que miden cerca de 50 milésimas de pulgada de longitud, se ha supuesto que ningún objeto considerablemente menor a eso en longitud sería visto por el ojo humano. Con el uso de prismas de cuarzo, se entiende que el Dr. Rife ha roto las ondas de luz, haciendo posible traer objetos increíblemente pequeños a la vista. A través del nuevo microscopio, según las estimaciones, un objeto que mide 100 milésimas de pulgada de diámetro se magnificaría para aparecer de un sexto de pulgada de diámetro. El artículo de Los Ángeles Tains fechado el 12 de diciembre de 1931 titulado, Nuevo microscopio que rastreará gérmenes desconocidos en sus guaridas, decía. El Dr. Rife dice que los componentes para su microscopio se hicieron en muchas partes del mundo y que utilizó cristales de cuarzo, ya que permite de 48 a 50% más de luz que otros tipos de vidrio. Usaba una unidad de iluminación de 2.000 velas con el instrumento. El haz de luz es frío, dijo, y ha tenido un espécimen vivo debajo de él durante 5 o 6 horas sin evaporación por calor. Ese instrumento que usamos hasta 1931, era un microscopio de lentes y todo el aire se extruía del cuerpo y se reemplazaba con glicerina. Las lentes eran homogéneas con glicerina. El resultado fue permitir que las matrices se separen y no se crucen en la banda de interferencia de reflexión, como lo hacen en el tubo estándar común de un microscopio de investigación regular. Los mantuvimos separados. Los separamos y luego los juntamos y los recogimos de nuevo en una punta de aguja. Pero digo que la resolución de este instrumento es aproximadamente entre 9 y 10.000 veces mayor. Pudimos aumentarla en algunas ocasiones. En algunas preparaciones hasta 17.000 veces, pero no consideramos que la resolución fuera algo común más allá de unas 8, 9 o 10.000 veces, dependiendo enteramente del espécimen que examinemos. ¿Cómo se explica esta gran ampliación en el microscopio? Debido a la distancia adicional, las separaciones, el poder de la luz y también el control de la iluminación. Porque no se puede manchar esas partículas con un manto ácido y teñirlas. Como dije mil veces, las partículas son más pequeñas que las porciones moleculares o que la estructura granular del manto ácido y las tinturas. Solo pueden teñirse con una frecuencia de luz y la luz polarizada lo demuestra. Con una luz polarizada sabemos que químicos están presentes en una piel de cebolla. Con esta nueva capacidad de teñir microorganismos con una frecuencia de luz que se coordinaba con sus constituyentes químicos, fue capaz de ver la forma del virus de la tuberculosis que se liberaba cuando la forma de barra era destruida. Entonces fue capaz de encontrar la frecuencia que mataría el virus. Aislé el virus de la tuberculosis, que considero es la forma ideal, llamada barra molecular de veneno, hace 24 años por un accidente químico. Todo el trabajo se remonta al Dr. Koch, que originalmente aisló el vacilo de la tuberculosis. Lo produjo. Las vacunas con una antitoxina mataban al vacilo de la tuberculosis pero también mataban al paciente. Raif es reconocido. A pesar de la abundancia del trabajo en silencio en su laboratorio, sus logros comenzaron a llegar a los hombres de la comunidad médica. Un reportero del San Diego Unión se enteró de los brillantes descubrimientos y después le hizo una entrevista sobre su increíble microscopio. Un artículo apareció en la primera página del periódico el 3 de noviembre de 1929. El título decía, Un hombre local descubre las maravillas de la vida de los Gémenes. El artículo describía las fotos de varios microorganismos que se habían aislado y filmado. Después de este artículo fue presentado en muchos otros periódicos y revistas prominentes. A medida que las noticias de sus logros se extendían, médicos y bacteriólogos de todo el mundo eventualmente llegaron a San Diego para ver por sí mismos el microscopio y los nuevos descubrimientos que habían estado escuchando. A finales de 1931, las noticias sobre el microscopio de Reif habían llegado al Dr. Arthur Isaac Kendall, profesor de investigación de bacteriología en la Facultad de Medicina de la Universidad del Noroeste de Chicago. Se puso en contacto con su amigo el Dr. Milbank Johnson de Los Ángeles y le preguntó que si semejante microscopio existía. En Los Ángeles Times del 27 de diciembre de 1931, la historia de cómo el Dr. Johnson, Kendall y Reif se conocieron se cuenta. Habiendo oído hablar de un microscopio maravilloso que había sido inventado por un joven de San Diego, el Dr. Kendall preguntó a su amigo, el Dr. Milbank Johnson de Los Ángeles, si tal microscopio existía. El Dr. Johnson no lo sabía, pero se comprometió a averiguarlo. Acompañado por el Dr. Alvin Hefford, Joseph Heiger, y Fosdig Jones, todos de Pasarena, condujeron a San Diego y encontraron a Royal Raymond Reif y un nuevo tipo de microscopio que había estado desarrollando, como un hobby, durante los últimos 17 años. Diseñado con un plan completamente nuevo, este microscopio tiene seis lentes de cuarzo, lo que le da un poder de aumento ocho veces mayor que los microscopios de alta potencia utilizados por los físicos. El Dr. Milbank Johnson arregló para que el Dr. Kendall y el Dr. Reif se reunieran en el hospital de Pasarena. Esta reunión entre Reif y esos médicos fue un hito importante en su trabajo. El Dr. Kendall trajo consigo cultivos de vacilos de tifus que habían crecido en su medio K, un medio de cultivo de proteínas que había desarrollado. Este medio permitía aislar las porciones de virus filtrables de una bacteria y continuaban reproduciéndose sin necesidad de tejido vivo para su crecimiento. Había y sigue habiendo un desacuerdo continuo sobre si las bacterias podrían cambiar del tamaño de un virus de una forma filtrada, a el vacilo normal que se puede observar a través de un microscopio estándar. Finalmente construí mi primer microscopio de alta potencia. Con ese instrumento el Dr. Kendall y yo trabajamos conjuntamente en el Hospital General de Pasarena. Logramos aislar lo que clasificamos la primera forma de bacteria filtrable jamás vista. Fue aislada del vacilo tifoideo del cultivo del Dr. Kendall que trajo de su laboratorio en la Universidad de Northwestern en Chicago, y logramos definitivamente aislar la forma de esa bacteria. Tuvimos éxito en aislar este organismo utilizando el medio Kendall. Eso fue lo que Kendall usó para el aislamiento, o para sacar a la luz el vacilo del tifus a un estado filtrable. Nuestro informe conjunto sobre el tema se publicó en el California Western Medicine, en 1931. Virus y mutación. En un artículo en el boletín científico del 12 de diciembre de 1931, se afirma. El material utilizado por el Dr. Kendall, era un cultivo del vacilo tifoideo, comúnmente un germen bastante grande, fácilmente visible bajo las lentes de mayor potencia de un microscopio compuesto. Alimentándolo en su medio que ha recientemente desarrollado, que aparentemente tiene el poder de hacer que todas las bacterias visibles pasen a ser invisible, o sea pasen a la fase filtrable, el Dr. Kendall indujo a los vacilos en sus cultivos a pasar por este cambio. Bajo la más alta potencia del microscopio ordinario, no veía nada moviéndose en el fluido. Esperaba un enjambre de pequeños gránulos bastante activos que sólo eran visibles como pequeños puntos móviles. Examinados con el microscopio, sin embargo, estos puntos se hicieron claramente visibles como cuerpos pequeños, ovales, que se movían activamente, de color azul turquesa. Estos aparecieron en todos los cultivos, y se pueden transferir de un cultivo a otro a través de los filtros de porofino. Así que el Dr. Kendall los consideraba como la forma realmente filtrable del bacilo tifoideo. Utilizando el microscopio de Reif y el medio de Kendall, los médicos pudieron observar estas etapas del desarrollo del bacilo tifoideo. Este experimento mostró que los virus y las bacterias eran capaces de mutar o cambiar su forma, hecho que es entendido hoy, pero que generó mucha controversia. Luego, en una fecha posterior, encontraron la frecuencia Moore, que mataba la fiebre tifoidea. A partir de este momento, el microscopio y el trabajo de Reif recibieron gran reconocimiento. Terminó trabajando muy de cerca del Dr. Alvin Ford, patólogo del Hospital de Pasadena, que más tarde se convirtió en presidente de la Asociación Americana de Patólogos y del Dr. Milbank Johnson, entonces director médico de la Compañía de Seguros de Vida Mutual Pacific. El Dr. Johnson se convirtió en el más férreo defensor de Reif, presentándole a otros médicos y haciendo posible que Reif pudiera avanzar en sus descubrimientos de forma importante. El fin de todas las enfermedades. El Dr. Johnson estaba tan impresionado con el trabajo de Reif y de las futuras implicaciones médicas de su instrumento de frecuencia, que celebró una cena en su finca en Pasadena en su honor, que fue anunciada como el fin de todas las enfermedades. En la parte trasera de la habitación, en la ventana se encuentra el Dr. Johnson en blanco, Reif a la derecha y Kendall a la izquierda. A los costados estaban los doctores Alvin Ford y Joseph Heiter, que habían ido con el Dr. Johnson a reunirse con Reif en su laboratorio. En el verano de 1932, Reif fue a Chicago con su microscopio para trabajar con Kendall. Kendall invitó al mundialmente renombrado bacteriólogo Eduard Rousnow, de la División de la Clínica Principal de Bacteriología Experimental en Rochester, Minnesota, para que utilizara el microscopio de Reif. Rousnow, había oído hablar de un antiguo paciente suyo, Henry H. Timkin, el mismo que había estado financiando a Reif y su laboratorio. Rousnow, Kendall y Reif, reconstruyeron el experimento de Reif y Kendall, hecho unos meses antes. El virus del cáncer. El Dr. Reif había estado trabajando en encontrar la causa del cáncer durante muchos años y había creído durante mucho tiempo que cuando la causa del cáncer finalmente se identificara se encontrarían con un virus o microorganismo. Había pasado muchos años buscando este microorganismo con su microscopio. Tenía 20.000 secciones de muestras de tejido sin haber encontrado nada. El mediocre de Kendall, era exactamente lo que necesitaba para poder encontrar el virus del cáncer. Un artículo en el San Diego Evening Tribune, del 11 de mayo de 1938, contó sobre los acontecimientos que condujeron al descubrimiento del virus del cáncer en 1932. El artículo de los periodistas resumió lo que dijo el Dr. Reif. Pero ni el medio ni el microscopio eran suficientes para revelar el organismo que se encuentra en los cánceres y que pasa por los filtros, relató. Fue un tratamiento añadido que encontró virtualmente por casualidad que finalmente lo hizo posible. Dejó en reposo un tubo de ensayo con un cultivo de cáncer dentro del círculo de un anillo de vidrio tubular, lleno de gas argón activado por una corriente eléctrica, que había estado utilizando en la experimentación con un bombardeo electrónico sobre el organismo de la enfermedad, relató. Sucedió que al descansar allí cerca de 24 horas, notó que su aspecto parecía haber cambiado. Estudió y probó este fenómeno repetidamente, y finalmente un día descubrió en el filtro de paso, gránulos rojo-púrpuras en los cultivos. Reif llamó a este organismo el vacilo X, o BX. Encontró que el organismo era pleomórfico y nombró otra forma más grande de este como BY. BX era para carcinoma, y BY era para sarcoma. Continuó aislando muchos otros organismos causantes de enfermedades. El mismo artículo en el San Diego Evening Tribune, del 11 de mayo de 1938 declaró. Entre las formas que pasaron por el filtrado informó que se habían aislado los de cáncer, aunque francamente declara que todavía no es positivo que ésta sea la causa directa de la terrible enfermedad. El BX, el vacilo aparentemente inofensivo que siempre aparece acompañar al vacilo tifoideo dañino, la tuberculosis, el sarcoma, la enfermedad tumoral similar al cáncer, pero menos mortal, la parálisis infantil, las infecciones por estreptococos y estafilococo y la encefalitis por herpes y encefalitis etárgica, ambas enfermedades infecciosas del cerebro y del sistema nervioso. El éxito de la búsqueda comenzó cuando el Dr. Kendall, jefe del departamento de investigación bacteriológica de la Universidad de Medicina del Noroeste, se unió a él en una fase del trabajo y sugirió un medio de cultivo, que demostró ser una fase en hacer visibles los virus hasta entonces invisibles. Los últimos años de investigación, hizo que Reif estuviera seguro de que había encontrado la causa viral del cáncer. Muchos otros médicos que llegaron a su laboratorio a principios de los años 30, también creían que lo había hecho. Un artículo del 31 de julio de 1949 en el San Diego Unión dijo. La larga búsqueda de la humanidad por una cura para el cáncer puede estar a la vista como el producto final de los experimentos de laboratorio llevados a cabo en San Diego hace 15 años. Estos experimentos y los descubrimientos que resultaron se atribuyen al Dr. Reif, 62, del 3676 de la calle Zola, un técnico de laboratorio, ahora retirado. Este anuncio fue hecho ayer por James B. Coach, M.L., médico de San Diego por 18 años. El Dr. Coach también dijo. También visitó al Dr. Cameron Gruner, exdirector del Fondo Archival de Investigación de Cáncer de la Universidad McGill, y discutió los recientes trabajos de Gruner en investigación del cáncer. Recordó que Gruner hizo varias visitas a San Diego 14 años atrás para estudiar los descubrimientos reportados por el Dr. Reif, de un virus relacionado con tumores cancerosos. Gruner le dijo al Dr. Coach que estaba satisfecho gracias al gran microscopio de Reif, con 25.000 áreas de ampliación, que había revelado un virus. Dijo además que el trabajo que había hecho con Reif en su laboratorio de Point Loma y las siguientes investigaciones en la Universidad McGill, habían confirmado que los tumores en crecimiento, positivamente podrían ser producidos por el virus descubierto en San Diego. Más adelante en el mismo artículo Reif le dijo al periódico. Cuando el Dr. Gruner vino a estudiar mis experimentos, trajo consigo un organismo fungoide. Dijo el Dr. Reif. Pude reproducir este mismo organismo fungoide por virus, que había clasificado como BX. También pude destilar mi virus del organismo fungoide. Produje cáncer en cientos de animales. Completé el ciclo del virus del cáncer y lo repetí 104 veces. Descubrí que el organismo del virus entra en la sangre de la víctima en una etapa del crecimiento. Ya en 1920 concebí la idea y la posibilidad de que cuando el agente causal de la malignidad, el llamado cáncer, fuera descubierto y encontrado, probablemente fuera causado por un microorganismo. Por supuesto, la recepción que recibí de la profesión médica y los científicos fue nula. Pero me puse a trabajar y logré aislar un virus. Primero, comencé a seccionar tejidos de todos los tipos conocidos de malignidad. Seccioné más de 20.000 de esos, los corté con una micatón especial muy fina. Algunos de ellos tenían sólo un micrón de grosor. Los estudié bajo el microscopio y finalmente construí mi primer microscopio de alta potencia con el propósito de analizar y verificar esas secciones. Arthur Kendall y yo, trabajando conjuntamente en el Hospital General de Pasarena, logramos aislar lo que clasificamos como la primera forma filtrable de bacteria jamás vista. Ahora estas formas filtrables son muy diminutas en tamaño. El más pequeño de todos es el del BX que aislamos del cáncer. Pero es la más pequeña y mide menos de un veinteavo de micra y es muy móvil. Logramos aislar este organismo, este BX, utilizando un medio kendall. El microscopio universal. A lo largo de los 40 años que se dedicó a investigar microorganismos y desarrollar todo tipo de equipos para ayudarse, ganó 14 premios gubernamentales por descubrimientos científicos y un título médico honorario de la Universidad de Heidelberg. Durante este periodo desarrolló y construyó cinco microscopios para virus, cuatro de los cuales eran prismáticos. Su primer microscopio construido en 1920 utilizó lentes de cuarzo redondos, y los huecos entre ellos se llenaron de glicerina. Utilizó este instrumento hasta 1933. Los otros que él construyó después de este eran del tipo prismático usando bloques de cristal de cuarzo que consiguieron una ampliación mucho más alta. El más sofisticado fue su microscopio número 3 que se llamó el Microscopio Universal. Este microscopio fue mencionado en el artículo anterior, el cual tenía un aumento de 25 mil áreas. El Microscopio Universal fue construido por Reif en 1933. Este fue y sigue siendo el microscopio de luz más potente del mundo. Se informó que era capaz de llegar a 61 mil áreas de aumento cuando se usaban prismas especiales. El microscopio electrónico, aunque más potente para la ampliación, mata a los especímenes, por lo que no se pueden observar sus reacciones vivas. En muchos casos ese virus frágil será completamente destruido por el bombardeo de electrones y todo lo que quedarán son escombros. El Microscopio Universal, como todos los microscopios, permite la observación de los organismos vivos con un aumento variable. La revista del Instituto Franklin, de febrero de 1944, dio una descripción en profundidad del Microscopio Universal. El Microscopio Universal desarrollado en 1933 consta de 5.682 partes y se llama así por su adaptabilidad en todos los campos del trabajo microscópico. Estando totalmente equipadas con unidades de condensador de subestación independientes para haz transmitido y monocromático, polarización de campo oscuro y ultrailuminación con hendidura, incluyendo también un dispositivo especial para cristalografía. Todo el sistema óptico de lentes y prismas, así como las unidades de iluminación, están hechos de bloques de cristal de cuarzo. El cuarzo es especialmente transparente a las radiaciones ultravioletas. La unidad de iluminación utilizada para examinar las formas filtrables de los organismos patógenos contiene 14 lentes y prismas, 3 de los cuales están en la lámpara incandescente de alta intensidad, 4 en el prismas de Risley, y 7 en el condensador cromático. Entre la fuente de luz y el espécimen se aprietan los bloques de prismas de cuarzo de forma de cuña circular, con el fin de polarizar la luz que pasa a través del espécimen. Un haz de luz monocromático que corresponde exactamente a la frecuencia del organismo se envía a través de la muestra y es transmitida por la luz directa. Esto permite al observador ver el organismo manchado en su verdadero color químico y revela su propia estructura individual en un campo que es brillante con la luz. Los objetivos utilizados en el universal son, 1.1 para las tierras secas. 1.16 para inmersión en agua, 1.18 y 1.25 para inmersión en aceite. Los rayos de luz refractados por el espécimen entran en el objetivo y luego son llevados por el tubo por rayos paralelos a través de 21 curvas ligeras hacia el ocular. Solo se permite una tolerancia de menos de una longitud de onda de luz visible en el haz central. Los rayos comienzan a quedar paralelos entre sí, pero justo cuando están a punto de cruzarse, un prisma de cuarzo especialmente diseñado se inserta para sacar los paralelos de nuevo. Otro prisma se inserta cada vez que los rayos están a punto de cruzarse. Así, la mayor distancia de la imagen en el universal se proyecta a través de cualquier medio de cuarzo o de aire, es de 30 milímetros en lugar de los 160, 180 o 190 milímetros como en el tubo vacío o lleno de aire de un microscopio ordinario. Bajo el microscopio universal se pueden observar sucumbir organismos tales como tuberculosis, cáncer, sarcoma, estreptococo, tifoidea, estafilococo, lepra, fiebre aftosa y otros. Pueden ser observados sucumbiendo cuando están expuestos a ciertas frecuencias letales coordinadas con las frecuencias peculiares particulares a cada organismo individual y dirigido sobre ellos por los rayos que cubren una amplia gama de ondas. Debido a que el microscopio universal tenía la capacidad de utilizar todo tipo de trabajo microscópico, era muy complicado. Costó más de un cuarto de millón de dólares el construirlo en 1933, poco más de 11 millones de dólares en la actualidad. Este instrumento, junto con otros instrumentos sofisticados construidos por RAIF, le permitió encontrar las muchas frecuencias que matarían todos los diferentes tipos de microorganismos que estaba aislando. El microscopio universal estudia todo el campo de la luz polarizada. Es la encarnación de todos los campos de la cristalería. Encarna la luz polarizada. Dicha luz encarna el campo de la accesibilidad. Creemos que este instrumento abrirá un campo que nunca ha sido visto por los ojos humanos. No decimos que el médico promedio o incluso el investigador científico promedio no puedan usar este microscopio. Tendrán que ser entrenados porque los delicados ajustes del sistema superan con creces cualquier cosa que se haya usado en el campo de la microscopía. Como un ejemplo el ajuste fino de este sistema se requiere siete revoluciones completas para el movimiento del objetivo una micra. El control de la cosa se construye hasta el límite de la precisión humana y continuaremos con este instrumento. Lo que quiero enfatizar en este momento es la importancia del control de la iluminación de cualquier campo de la microscopía, así sea con un microscopio común usado por nuestros estudiantes, o el practicante, o el investigador en el laboratorio, o el científico que está trabajando en el campo del virus filtrable. Esta carta de colores fue creada por Raif para mostrar todo el espectro de ondas de frecuencia que estaba probando, incluyendo infrarrojos, ultravioletas y rayos X. Asignó colores a diferentes conjuntos de frecuencias de la gama de audio, representada por el teclado, a través del espectro de radio de hasta 110 MHz, aunque en sus instrumentos de frecuencia nunca utilizó una frecuencia superior a 20 MHz sobre ningún microorganismo. Encontró a través de su investigación que había muchos armónicos diferentes en las frecuencias que podían matar a varios microorganismos. El laboratorio de Raif. Esta es una película original hecha en 1936 que muestra el laboratorio del Dr. Raif y el aislamiento del virus del cáncer. Este es Raymond Raif parado fuera de la puerta de su laboratorio. Aislamiento del virus del cáncer. Cuando aisló el virus del cáncer en 1931, tomó una masa mamaria humana sin clasificar del sanatorio y hospital Paradise Valley, donado por el Dr. Richard T. Hammer, quien era el superintendente asistente. Se cortaron porciones de este tumor y se filtraron a través de un filtro Feld triple de porcelana que proporcionó una filtración de aproximadamente 10 micras. El virus podía pasar fácilmente a través de un filtro con este grado de tolerancia. El tubo de ensayo que se muestra aquí se irradió durante 24 horas con gas argón. Esta irradiación hizo que el virus se volviera virulento. Raif podría entonces hacer crecer tumores en semanas en lugar de meses. El gas argón ionizó el virus y para contrarrestarlo, el tubo de vacío se colocó en 2 pulgadas de agua y se calentó a temperatura casi corporal durante 24 horas. Este método de ionización y oxidación trajo la refracción química del VX fuera del ultravioleta, a la banda visible del espectro. Cada vez que la prueba en un tubo de ensayo desaparecía significaba que había un periodo de tiempo transcurrido de 24 horas. Inyección del virus del cáncer. A las ratas se les inyectó una aguja muy pequeña del virus que se había filtrado y aislado, y se permitió que los tumores crecieran hasta ser de 2 o 3 gramos más pesados que las ratas. Aquí se muestra la inyección del virus del cáncer en la rata, se usó la glándula mamaria en la rata porque el virus del cáncer salió de la glándula mamaria humana. A la rata se le administró un anestésico parcial para evitar el choque de la aguja, porque se encontró que tal choque causaba un cambio en el metabolismo de las ratas. El virus se inyectó luego en la rata. El crecimiento de los tumores cancerígenos. Raif entonces permitiría que el tumor del cáncer creciera. Aquí se puede ver el largo del tumor en la rata. Quirúrgicamente eliminaba el tumor y trataba a la rata con sus instrumentos de tubo de rayos. Las frecuencias desvitalizaban el virus del cáncer sin dañar las células de los animales. Raif utilizó gafas especiales con gran aumento durante sus operaciones con el fin de realizar los detalles finos de la eliminación del tumor. El tumor está atado y cortado. El virus del cáncer se puede aislar de nuevo de ese tumor y después inyectarse en otras ratas. Raif pasó por este procedimiento 411 veces para demostrar que el virus que aisló fue la causa del tumor de cáncer. Esto muestra el tumor que sale de una solución de agua destilada triple, una porción de ese tumor se está cortando de modo que se pueda observar el virus del cáncer bajo el microscopio de Raif. Raif tenía el único microscopio en el mundo que podía ver el virus del cáncer o cualquier otro virus vivo, y los estudió durante años. Este es el agua destilada triple que introduce. Raif muele suavemente el tumor del cáncer para extraer el virus. Se trata de un filtro de porcelana Burkefeld, similar a la porcelana china sin esmaltar. El material líquido se vierte en un tubo de ensayo y se remueve una gota de ese líquido que pronto se colocará en un portaobjetos que ha sido esterilizado a la llama. El material líquido se retira de la solución usando una micropipeta hecha por Raif, y se coloca la gota sobre una diapositiva y se cubre con un cubreobjetos de cuarzo. Raif hundió las láminas de cuarzo porque la luz pasaba mejor que por el vidrio. Ahora directamente encima de la cabeza de Raif está el tubo de rayo que se activará más tarde para matar el virus. El instrumento negro a la izquierda de Raif es el tubo de rayo. Es un instrumento que consiste en un transmisor con el cual Raif podía afinar las frecuencias que sabía que mataría el virus, así como la voz del cantante de la ópera puede romper el vidrio. Las primeras imágenes del virus del cáncer. Estas son las primeras imágenes hechas alguna vez del virus del cáncer. Estos virus del cáncer eran móviles, con una forma aerodinámica, como un pez. Raif ahora encenderá el instrumento del tubo de rayos que activará el tubo de rayos. Si miras atentamente el tubo de rayos, verás un pequeño destello, que dura solo un segundo y que será todo lo que se necesita para matar a todos los virus bajo la diapositiva. Esto muestra el virus después de haber sido tratado con el tubo de rayos. Este tiene una frecuencia resonante que mató al virus, y todos ellos se agrupan juntos en el campo del microscopio. La clínica del Dr. Johnson, 1934. De 1931 a 1934, Raif trabajó muy de cerca con el Dr. Milbank Johnson, el Dr. Arthur Isaac Kendall, y otros médicos prominentes, aislando microorganismos que causan enfermedades y encontrando las frecuencias correspondientes que los mataran. Durante muchos años había estado probando las frecuencias, primero cientos de veces en cultivos en platos pitri para cada organismo. Para el virus del cáncer solo había inoculado a 411 animales de laboratorio con este virus. Creó 411 tumores, demostrando que el virus VX era la causa del cáncer. Luego utilizó su instrumento de frecuencia en muchos de los animales para eliminar los tumores. En 1934 el Dr. Johnson sentía que ya era hora de que usara el instrumento de frecuencia en pacientes terminales. No le había dicho a Raif lo que quería hacer, pero en una carta, que Johnson le escribió a Kendall, en marzo de 1934 es obvio que sus motivos eran para el beneficio de la humanidad. Va a tomar todo el ingenio de Raif y Kendall, más la poca ayuda que un pobre MD, como yo, pueda dar antes de que seamos capaces de romper esta nuez. Pero la vamos a romper. Aunque tengamos que tirarla desde una altura de 10 millas. No sabe lo difícil que es para mí mantener mi lugar en toda la proposición, porque no puedo ayudar, pero veo en mi mente los ojos de las decenas de miles de individuos moribundos sin esperanza, sufriendo por pulgadas de cáncer, que podrían ser salvados. Por supuesto, sé que usted y Raif están interesados en esto desde el punto de vista de la ciencia pura, pero desafortunadamente mi entrenamiento ha estado mezclado en gran medida con las humanidades y es realmente asqueroso ver el sufrimiento y la desesperanza de las víctimas de la terrible enfermedad. Hacia abril de 1934, Raif sabía lo que quería ser Johnson. Raif estaba vacilante acerca de trabajar con pacientes humanos en ese momento, y sólo estaba de acuerdo en hacerlo si el doctor Johnson podía juntar un comité de investigación encabezado por seis de los médicos superiores en los Estados Unidos. Porque el doctor Johnson era un hombre prominente muy respetado y un médico político. Tenía la capacidad de hacerlo. Todos estos hombres estaban en la cena ofrecida por el doctor Johnson en 1931. Este grupo de hombres, incluía al doctor George Fisher, del Hospital Infantil de New York, al doctor Wayland Morrison, cirujano jefe del Santa Fe Railway. Al doctor George Dock, Arthur Kendall, director de la Escuela de Medicina del Noroeste y al doctor Alvin Ford, presidente de la Asociación Americana de Patólogos. También quería que el comité médico estuviera bajo una universidad legitimada. El doctor Johnson arregló con la Universidad del Sur de California para patrocinar el comité de investigación. Con todos estos requisitos bajo el control del doctor Johnson, la clínica de 1934 estaba lista. Ahora verían si el instrumento funcionaría en pacientes con enfermedades terminales que no tenían esperanza. La clínica duró aproximadamente 70 días y se llevó a cabo en la casa de Ellen Scripps, cerca del anexo del Instituto Scripps, en La Joya. Al final de los 70 días, el comité de investigación declaró que 14 de 16 pacientes se curaron clínicamente. Una tasa de éxito del 87,5%. Los dos pacientes restantes no se habían recuperado completamente al final de la clínica y el doctor Johnson eligió al doctor Coach para terminar sus tratamientos. 60 días después esos pacientes se habían recuperado completamente también. Tuvimos una clínica en 1934 en La Joya. El doctor Milbank Johnson, un amigo mío que estaba en Los Ángeles, era uno de los principales miembros de la compañía de seguros de vida, Pacific Mutual Life. Un multimillonario, dicho sea de paso, era un político médico, tenía gran poder, y podía poner a estos muchachos a trabajar. Y entonces tuvimos esta clínica. Yo no quería ir, pero él decía que todo iba a salir adelante. Eso fue solo poco después que la señora Ellen Scripps muriera. Alquiló toda la casa de la señora Scripps. Dirigimos una clínica, estuvimos allí 90 días, realmente dirigimos la clínica. Diría que 70 días hicimos trabajo clínico real. Y primero le dije que quería que se hiciera en un orden legítimo. Le pedí que rodeara a nuestro comité con un grupo de seis de los hombres más importantes que se podía elegir en los Estados Unidos. Eres lo suficientemente político como para poder hacer eso. Y lo hizo. Consiguió a Fisher de New York, a Wyland Morrison, a George Dogg de Pasadena y otros. Quería como patólogo a Alvin Ford, que es amigo de los dos. Bueno, me dice, has mirado mil tejidos de Alvin. No hace ninguna diferencia, le dije. Es el presidente de la Asociación Estadounidense de Patólogos y quiero su nombre en cada uno de estos casos que tratamos. Le pedí organizar un comité de investigación médica especial bajo una universidad de buena fe, lo cual hicimos con la Universidad del Sur de California, a la que el doctor Johnson había contribuido a su biblioteca, etc. Administramos la clínica, hicimos todos los informes, fotografías antes y después de esto y lo otro. De los 16 casos que atendimos, al finalizar el tiempo en que tuvimos la clínica, la junta declaró que 14 de nuestros casos fueron clínicamente curados. Y cuando me contaron sobre este doctor Rife, Royal Rife, que tenía una máquina en el anexo del Instituto Scripps, hace 24 años, salí a verlo y me interesaron mucho los casos en los que trabajó. Y lo que más me atrapó fue un hombre que tenía cáncer de estómago. Rife estaba asociado en ese momento con el doctor Milbank Johnson, quien era entonces presidente de la Sociedad Médica de Los Ángeles, un hombre muy rico y un hombre muy grande en el mundo de la medicina, el más grande de Los Ángeles. El doctor Johnson había contratado este anexo para esta demostración durante un verano, verano de 1934. Y en ese periodo de tiempo vi muchas cosas. La que más me impresionó fue un hombre que se tambaleaba en una mesa con un cáncer terminal. Era una bolsa de huesos. Mientras yacía en la cama, Rife y Johnson dijeron, palpe el estómago de ese hombre. Así que puse mi mano en la cavidad donde su estómago estaba. Era sólo una cavidad, y estaba tan delgado, que la espalda y la barriga casi se tocaban entre sí. Puse mi mano sobre su estómago. Había una masa dura y sólida. Más o menos la podía cubrir con la mano, algo en forma de corazón. Era absolutamente sólido y pensé que no se podía hacer nada. Sin embargo, le dieron un tratamiento con las frecuencias Rife, y en el transcurso del tiempo, durante un período de seis semanas a dos meses, para mi asombro, se recuperó por completo. Después de la clínica, muchos médicos querían saber todo lo que podían sobre el éxito de los tratamientos. En 1935, Johnson escribió una carta confidencial al Dr. Mildred Charm, secretario de la Fundación Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en Filadelfia. En la carta explicó por qué no habían mantenido registros clínicos perfectos. La clínica fue abierta y manejada por mí, para satisfacerme personalmente sobre si el rayo destruiría organismos patógenos in vivo así como in vitro. Esto último se había demostrado en repetidas ocasiones en el laboratorio. Tuve que tener esta información concluyentemente positiva antes de que pudiera recomendarla a mis amigos, para entrar en el trabajo y para llegar a una conclusión lógica. Al no tener enfermeras o secretarias en la joya, los registros, si bien son verídicos, son más o menos fragmentarios y no guardados para un cuidadoso escrutinio por el científico hermano. Como le dije, cuando empecé este trabajo pretendía financiarlo hasta el final. La única asistencia que esperaba obtener era la cooperación que podría recibir de otros médicos al trabajar con el microscopio y el rayo. Ahora que tenemos que convencer a muchos otros hombres con síndrome de abstinencia, tendremos que entregar una nueva hoja y hacer nuestro trabajo sujeto a la inspección de otros. Debido al éxito de la clínica de 1934, varios médicos adquirieron los instrumentos de frecuencia y comenzaron a usarlos en pacientes. El doctor Johnson adquirió un instrumento de frecuencia y lo usó en su clínica hasta su muerte en 1944. Otros ensayos clínicos se hicieron en 1935, 36 y 37, incluso después. Y la tasa de éxito en esas clínicas fue alrededor del 90%. En estas clínicas se trataron todos los tipos de afecciones. Teníamos la máquina. Me gustaba la parte principal. Fue llevada al sanatorio Paradise Valley donde el Dr. Hammer era el superintendente. Hammer había sido curado con la máquina de un científico. Estaba muy impresionado con los tratamientos que había conseguido para curar su enfermedad. Así que pidió permiso para llevar una máquina a la sala interior del hospital. El Dr. Hammer como superintendente podía hacer eso, y tenía un técnico excelente que hacía su trabajo y el técnico hacía los exámenes cada semana. No importa su nombre por el momento, un hombre muy prominente. Bueno, esta máquina se puso en medio de la gran cantidad de personas y se les dio tratamiento, por lo que se la ingresaba a la habitación todos los días. El Dr. Hammer me dijo esto personalmente y su asistente técnico también. Y ambos coincidían. Él dijo, Dr. Coach, estábamos estancados. Todos esos viejos casos de colitis crónica y otras cosas que tuvimos allí por mucho tiempo, se curaron milagrosamente. Él dijo, yo nunca vi nada igual en mi vida. Y cuando comenzamos a limpiar todos estos viejos pacientes crónicos del hospital, los doctores cuyos pacientes les pagaban bien, se indignaron mucho al respecto, y ordenaron sacar la máquina del edificio o no enviarían más pacientes. El rayo de Raif. El instrumento utilizado en la clínica de 1934 tuvo sus orígenes cuando comenzó sus experimentos sobre los efectos de las frecuencias en los microorganismos. Un documento encontrado en los archivos de Raif, escrito por uno de sus ayudantes de laboratorio y titulado El desarrollo del rayo y el uso en la creación de microorganismos patógenos, explica la evolución o el avance de su instrumento de frecuencia. En enero de 1920 se iniciaron experimentos para determinar el efecto de influencias eléctricas sobre microorganismos patógenos. Se realizaron pruebas para las influencias de la polaridad del anodo y del cátodo y los efectos del infrarrojo ultravioleta y la radiografía. El aparato inicial para las pruebas a lo largo de esta línea de experimentos se construyó y utilizó en experimentos prolongados durante 1921 y 1922. En 1923 se montó y utilizó un aparato más apropiado. Las diferentes frecuencias fueron generadas por un oscilador de tubo con muchas etapas de amplificación. La etapa final fue un tubo de 50 W. Esta frecuencia simplificada fue a su vez alimentada en un tubo de salida. El tubo de salida se construyó con un bulbo de expansión de cuarzo de doble soplado, usando ánodo y cátodo de platino. Tenía un objetivo de 45 grados para el efecto direccional, el control de frecuencia del instrumento era exacto a una fracción de una longitud de onda, haciendo posible coordinar la frecuencia en cada microorganismo patógeno, con su propia longitud de onda de frecuencia suministrada desde el instrumento. Durante los siguientes ocho años, estos experimentos continuaron y las frecuencias de coordinación denominadas radiomortal oscilatorio, o MOR, de la mayoría de los microorganismos patógenos, fueron encontradas y registradas incluyendo las frecuencias de muchos de los virus o formas de paso filtradas de estos organismos. En 1935 se incorporó una nueva aplicación del antiguo principio a un instrumento construido bajo la dirección de RAIF, por Philip Hoyland, de Pasadena, California. El nuevo instrumento era alimentado por un toma corriente, y tenía una salida de 50 vatios. Además estaba equipado para entregar dos frecuencias distintas simultáneamente y ambas variables. A principios de 1936, RAIF y Hoyland pasaron más tiempo colaborando en la revisión de algunos de los fundamentos de los instrumentos. Debido a los avances que habían tenido lugar en la electrónica, se encontró que la onda portadora utilizada en los instrumentos anteriores podía ser eliminada. Durante el verano de 1936 se siguieron otros experimentos, lo que resultó en un método completamente nuevo para generar las frecuencias deseadas. Los instrumentos que usaron en la clínica de 1934 eran instrumentos de superregeneración. Los instrumentos superregenerativos utilizaron una combinación de frecuencias de radio y frecuencias de audio. Las frecuencias de audio se utilizaron de una manera simple, las frecuencias de radio se utilizaron tanto como las frecuencias portadoras y como frecuencias MOR, que mataría el microorganismo deseado. Todos los instrumentos que mejor funcionaron fueron de este tipo. El instrumento utilizado en la clínica de 1934 fue el tercero que RAIF construyó y ocupó una pared entera de su laboratorio. Cuando tuvieron que trasladarlo a la clínica fue difícil debido a su tamaño. Después de la clínica, el Dr. Johnson quería un instrumento que fuera portátil, más pequeño y más fácil de usar. El Dr. Johnson bajo la dirección del Comité Especial de la Universidad de California de Investigación Médica y con la aprobación del Dr. RAIF, contrató al ingeniero eléctrico Philip Hoyland para construir este nuevo instrumento. Hoyland lo completó para otoño de 1935 y se le llamó el rayo de RAIF número 4. También era un instrumento de superregeneración y funcionaba mejor que el instrumento número 3 porque tenía más potencia de salida. La Corporación BIMRAY de 1930. En 1936, el ingeniero de RAIF, Philip Hoyland, se reunió con C. R. Hutchinson, un promotor que llegó con la idea de la fabricación comercial del instrumento de frecuencia. Ellos, junto con el Dr. Coach y Ben Cullin, amigos de RAIF desde 1913, aparecieron con la idea de empezar una empresa que tendría derecho a construir y vender los instrumentos de frecuencia a los médicos de todo el mundo. RAIF después de mucha consideración decidió seguir adelante con la Corporación BIMRAY, mientras se cumplieran estas dos condiciones. Se adherirían a los principios básicos originales del instrumento de frecuencia y cada instrumento sería probado a fondo para asegurarse de que mataría las bacterias y virus patógenos deseados. En la década de 1970, el Dr. John Hubbard, entrevistó a Bertrand de Comperate, abogado de RAIF, y dijo esto sobre la formación de la Corporación BIMRAY. Entonces, RAIF se estaba impacientando, aquí había algo con posibilidades notables para el bien de la humanidad, y él quería que se usara para sanar a la gente. Y luego incorporó a Hoyland como su socio, y Hoyland quería algunos beneficios financieros. Eso llevó a la organización de BIMRAY Incorporated. Philip Hoyland había diseñado y construido un nuevo instrumento para la empresa BIMRAY en 1936. Hoyland quería proteger a la empresa de personas sin escrúpulos que trataran de robar su instrumento y porque no habían podido patentarlo. Bertrand Comperate dijo esto. Ese es un dispositivo relativamente simple de hacer, incluso en aquel entonces. La estabilidad, eso es otro asunto. Y que era la razón por la que no era posible la protección de patentes, porque incluso si pudiéramos inventar un nuevo generador de frecuencias, las que ya están en uso podrían hacer lo mismo. Entonces, tenían que mantener el secreto del asunto. Y el único secreto que tenían, naturalmente, era cuáles eran las frecuencias útiles. Este instrumento de hace rayos también parece haber sido un instrumento súper regenerativo porque tenía una frecuencia portadora fija, y en la parte frontal del instrumento tenía dos marcadores variables para cambiar la frecuencia alta more, y la frecuencia de audio pero había algunos problemas con ella. Hoyland cambió el instrumento para que trabajara con armónicos para intentar ocultar las frecuencias. Esto violó el convenio con el Dr. Reif de que los principios originales serían usados. Hoyland hizo otro cambio cuando trabajó en el laboratorio de Reif con sus microscopios y encontró que podía utilizar una frecuencia armónica para matar a los organismos. Utilizó en este instrumento diferentes frecuencias armónicas. Hoyland encontró esto, y Reif no era consciente de ello. Reif sabía que podría haber otras frecuencias que mataran organismos porque dijo esto. No digo que cada frecuencia que encontré en el campo de los microorganismos patógenos es su verdadera frecuencia. Existe la posibilidad de que muchos de ellos sean armónicos. Pero esos son los que encontré y esos son los que grabé. No fue hasta que más tarde se enteró de los cambios en las frecuencias. Además de los armónicos y las frecuencias cambiadas en el instrumento, el aster rayos tenía problemas con la estabilidad. Bertrand Comparate, hizo esta declaración. Ahora, si esto era la incapacidad de Hoyland para hacer mejor o si era inevitable en esos días, no lo sé. Pero los dispositivos de Hoyland tenían ese cambio de frecuencia a medida que se calentaban, por lo que tenían sus problemas. La compañía inicialmente construyó 14 instrumentos y fueron vendidos a médicos. Algunos de los médicos estaban contentos con el resultado logrado con su aplicación, pero a otros no les gustaron los problemas con el cambio de frecuencia, debido a que este cambio de frecuencia de los instrumentos les daban resultados variados. Los médicos que estaban dispuestos a trabajar con el cambio de frecuencia al girar el dial a través de la frecuencia a utilizar, estaban contentos con sus resultados. Hacer esto tomaba más tiempo y por supuesto el tiempo es dinero para los médicos. Así que los doctores que no estaban contentos con este problema los consideraron instrumentos basura, y los devolvieron. Bertrand Comparate dijo. Se estaba desarrollando una fricción en la empresa. Querían un instrumento vendible y Hoyland estaba haciendo chatarra. Hoyland se quejaba de que no estaban invirtiendo dinero al vender estos aparatos y decía. No podemos vender estas cosas una sola vez y que no se sigan vendiendo. En mayo de 1938 el doctor B. Wintergonin, W. V. Bluett, y el doctor Parsons de Inglaterra fueron a los Estados Unidos para conocer al doctor Rife. Escucharon acerca de los instrumentos de frecuencia y los microscopios de boca del doctor Coach y querían comprar el derecho a venderlos en Inglaterra y otros países europeos. Estaban impresionados con lo que vieron y compraron un microscopio y dos instrumentos. Todo para ser enviado más adelante cuando fueran terminados. Hoyland tenía miedo debido a algunas declaraciones hechas al doctor Coach, que intentarían robar el instrumento de frecuencia, así que los envió desconectados. Los temores de Hoyland no eran infundados. Cuando los instrumentos llegaron a Inglaterra, el grupo británico se enteró de que no estaban cableados correctamente y los arregló. Esto no los detuvo como Hoyland había esperado, y el doctor Parsons copió los instrumentos. Hoyland trató de esconder las frecuencias usando armónicos en la frecuencia portadora, pero esto tampoco funcionó. Cualquier cosa puede ser copiada. El grupo británico siguió escribiendo y pidiendo las frecuencias. El doctor Coach que estaba en Inglaterra en ese momento se reunió con Gunning y trató de conseguir una reunión con los tres del grupo británico pero no pudo. Envió un telegrama al Bing Ray donde decía Me duele decir que mi progreso ha sido nulo. Gunning, en nombre de sus amigos, está supuestamente muy molesto por el tipo de máquina que le enviamos a través de Parsons, pero lo considero ahora una gran excusa. Mi impresión del conjunto no es demasiado buena. Todavía no he sido invitado a conocer a Blewett, o Parsons, aunque pedí varias veces para organizar una reunión desde que regresé. Lo que realmente ha ocurrido es. Parsons en el teléfono antes de la llegada de Gunning declaró que la máquina estaba en la aduana en espera del regreso de Gunning, pero, por desgracia, cuando contacté a Gunning después de su llegada aquí hace dos o tres días, evidentemente no sabía la parte del discurso porque afirmó que Parsons había tenido la máquina en su oficina, pero era tan inadecuado para la inspección de la oficina por médicos visitantes que le había ordenado que la llevara a su casa para sacarla de la vista. Mientras tanto, supongo que Parsons, su compañero de alguna manera, sin duda se ha apropiado de nuestras frecuencias para su propia máquina superlativa. Utilizo ese adjetivo porque Gunning todavía insiste en que su amigo sabe más que nadie sobre las frecuencias. Ahora, me estoy poniendo lentamente en conocimiento del plan y las razones por las cuales ninguno desea encontrarse conmigo, Blewett, y Parsons, en este caso. No encaja perfectamente con la imagen que Gunning tiene a la vista. Ellos quieren el microscopio, pero ya tienen las frecuencias. No importaba que tan duro Hoylan hubiese tratado de evitar que el instrumento se copiara y las frecuencias se sacaran. No era posible. El propio Hoylan, en ese momento, no estaba siendo bueno y no era honesto con los otros propietarios del VINRAY. Él y Hutchinson estaban planeando asumir la empresa de VINRAY. Dijo Bertrand Comperate. Bueno, nadie estaba seguro de si Hoylan saboteaba deliberadamente las máquinas que enviaban a Inglaterra, o si solo era un chapucero incompetente. Nuestra propia sospecha en ese momento era que era un sabotaje deliberado porque Hutchinson y Hoylan ya estaban planeando hacerse cargo del negocio ellos mismos. Lo tenían resuelto. Ben Colen, también habló de lo que estaba haciendo Philip Hoylan y por qué. Philip Hoyland se disgustó con todo el trato porque no estaba recibiendo lo que sentía que era su parte justa de la acción, que estaba bastante dividida entre todos nosotros. El juicio del VINRAY, 1939. El Dr. Hammer en ese momento tenía un instrumento VINRAY, y con la asistencia de sus dos técnicos tenía un promedio de 40 pacientes al día en su oficina. Un hombre de 82 años de edad fue de Chicago a California y fue tratado por el Dr. Hammer por un cáncer. El hombre se recuperó completamente y regresó a casa. Debido a la codicia de Philip Hoyland y su deseo de tener más propiedad sobre el VINRAY, había un montón de problemas en la corporación en ese momento. Bertrand de Comperate, y Ben Colen, relataron lo que pasó después. Teníamos razones para creer, sentíamos y creíamos, que este período problemático en desarrollo lo tenía a Hoyland como parte de un plan para congelar a los demás, y que debía haber tenido algo de cooperación por parte de Hutchinson. Ese viejo tenía 82 años de edad. Honesto a Dios. Nunca vi algo así. Era increíble, el deleite de tener una piel hermosa y limpia como la piel de un bebé otra vez por ser sanada de algo que parecía que iba a sufrir por mucho tiempo como adulto. Regresó a Chicago. Naturalmente, no podía quedarse quieto y Fishben se enteró. Fishben lo llamó y el anciano se mostró un poco reticente a contarle sobre el tema e hizo mucho al respecto. Fishben, por supuesto, fue deshonesto al hacerlo, y tendrá que pagar su deuda más tarde al Creador Supremo por haberlo hecho, pero Fishben se lo ganó y cenó con él, y finalmente descubrió dónde estaba esta máquina. Bueno, Fishben se hizo con Han Realty Company en Los Ángeles y, por supuesto, son judíos y alemanes, y sin duda eran hombres bien intencionados. El presidente de Han Realty Company bajó, no me acuerdo de su nombre, y tuvo varias reuniones con nosotros y finalmente nos invitó a cenar y cosas así. Finalmente abordó el tema de comprar la corporación. No pudimos hacerlo y no íbamos a hacerlo. Era la corporación Bean Rice. Morris Fishben, era editor de la revista de la Asociación Médica Americana y poseía todas sus acciones. Como editor y propietario único de todas sus acciones, tenía un enorme poder y cuando se encontró con que no podía comprar el Bean Ray a través de sus representantes en Los Ángeles, decidió tomar una táctica diferente. Sus representantes se reunieron con Hoyland en privado y supieron que estaba insatisfecho con su parte en la empresa, así que le dieron a Hoyland 10 mil dólares para que ayudara a Morris Fishben y a la AMA para obtener el control de la corporación Bean Ray, aunque lo llamaron un regalo. Todo el mundo sabía que era un soborno. Noté que Philip se mostraba bastante amable con ellos y no pensé mucho en eso hasta que descubrí que lo habían agarrado y lo habían sobornado con un cheque de 10 mil dólares. Venía de muchas fuentes y más tarde de sus propios labios que le habían pagado 10 mil dólares. Él había deseado por Dios nunca haberlo aceptado. Tan pronto como Hoyland había aceptado el dinero, un destacado abogado con el nombre de Aaron Shapiro, se presentó para representarlo en una acción legal para tratar de tomar el control de la Bean Ray. Hoyland no tuvo que preocuparse de pagar a este abogado porque lo pagaron Morris Fishben y la AMA. Lo que sucedió fue que Aaron Shapiro salió de Chicago, el fiscal, pagado por la AMA. Lo sé, porque él hizo esa declaración a Bertrand Comperate y a otros, y por supuesto, muchas veces estaba en el grupo y escuchaba lo que se decía. Fishben contrató a Aaron Shapiro, y esto no lo digo directamente, pero aún no he encontrado nada que contraviniera esta afirmación. Philip Hoyland se disgustó con todo el trato porque no estaba recibiendo lo que sentía que era lo que le correspondía de las acciones que estaban bastante divididas entre todos nosotros. Cada uno de nosotros recibió 6 mil acciones en la corporación original. Hoyland no creía estar obteniendo un trato satisfactorio, y fue un poco evidente, y al igual que Hitler, Mussolini y Stalin, trataron de descubrir a alguien disidente y sobornarlo para que se convirtiese en un títere para ellos. Bueno, Han Realty Company, instigada por Fishben, sobornó a Philip Hoyland para que se convirtiese en un títere. Como resultado, fuimos pateados a la corte del juez Kelly. En este momento un abogado con el nombre de Bertrand Comperate, fue contratado para representar a la corporación BIM-Ray. La demanda que fue presentada por Philip Hoyland contra la corporación BIM-Ray, alegó que la empresa no fue capaz de cumplir con sus obligaciones financieras y que el consejo de administración debía ser despedido, y él, Hoyland, debía ser puesto para controlar la empresa. El juicio previo al juicio, que comenzó el 12 de junio de 1939, duró poco más de un año. El médico que era un científico puro no era el tipo de personalidad que podía soportar esta clase de estrés. La idea de ir a la corte era mucho más de lo que podía manejar. Bertrand Comperate dijo esto, acerca del temor de Rife de estar en el estrado. Bueno, el alcoholismo de Rife comenzó así. Rife era uno de esos hombres que no tomaba ningún tipo de alcohol en ningún momento. Ahora, cuando surgió este caso, sabíamos que como parte del testimonio que se tomaría estaría la declaración de Rife, de que él había ideado este método y había empleado a Hoyland para hacer el trabajo. Que todo lo que Hoyland sabía era gracias a Rife. Era el trabajo de su vida. Entonces, tuve una charla con Rife. Muchas personas tienen un miedo exagerado de estar en el estrado de los testigos y Rife lo tuvo en muy alto grado. Le aseguré, que en lo que se refería a revelar el secreto de la frecuencia, estábamos muy interesados en preservar el secreto tanto como él, que no pediríamos nada sobre eso, sino simplemente mostrar que todo este conocimiento fue gracias a él, y eso fue todo lo que Hoyland tenía. Bueno, comenzó a beber y desde entonces fue un alcohólico. Sus problemas alcohólicos comenzaron antes de las formalidades reales del juicio. Su preocupación era tener que aparecer como testigo y ser molestado y hostigado por los abogados, y eso fue lo que lo hizo comenzar a beber. Rife no fue capaz de renunciar a la bebida por el resto de su vida. Había perdido su fe en la humanidad. Todas las cosas que Hoyland y Hutchinson habían hecho, salieron a la luz en el juicio. Rife y los otros propietarios de la compañía finalmente se enteraron de todos los cambios que Hoyland había hecho al instrumento y las diferentes frecuencias que utilizó. El juicio no fue un juicio por jurado. Correspondió al juez decidir el caso después de escuchar el testimonio. El juez Kelly, vio a través de todos los engaños y mentiras, que incluían el papel de la AMA, la intención de hacerse con la Bing Ray. Bing Ray ganó el caso, pero quedó sin un centavo después que las cuentas legales fueron pagadas. Ben Colen, habló sobre el juicio y la oferta interesante que hizo el juez Kelly. El juez Kelly ofreció pelear contra la Han Realty Company, y en realidad fue iniciado en un acuerdo directo con la Asociación Médica Estadounidense. Se ofreció a defender mi caso contra ellos, pero yo estaba en la ruina. Tuve un año y tres días. Estaba tan perplejo que simplemente tomé algunas herramientas que tenía y tiré abajo la puerta trasera de Combire, y conseguí un trabajo en la tienda de máquinas. Mientras que el juicio estaba en marcha, Fishben a través de la AMA, comenzó otra campaña. Ellos atacaron el trabajo de Rife e hicieron visitas a todos los médicos que usaban los instrumentos de frecuencia y los amenazaron. Las siguientes declaraciones de Ben Colen, Bertrand Comperate, y Henry Signer, cuentan la historia. Cualquiera que tuviese uno de estos, un médico, le dijeron que se deshiciera de él en ese momento, tan pronto como comenzamos nuestro caso en la corte, en la corte del juez Kelly, o bien perdería su membresía en la AMA. Y eso es lo que forzó al Dr. Hammer a salir del tema. Luego, por supuesto, él nos devolvió sus dos máquinas y tuvimos que cubrirlo con sus gastos, pero eso, por supuesto, se llevó a cabo con todos los implicados. Eso fue lo que nos embretó. Cuando aparentemente alguien le está dando un monopolio al médico, lo persiguen. Me estaba yendo muy bien con ese experimento en ese momento. Y ahí se produjo el retiro de la Asociación Médica Estadounidense, y comenzó a disputar todo el trabajo que habíamos hecho y tuvimos parte de la batalla con ellos. Esa fue una gran batalla donde el Dr. Reif se retrajo, porque él no es un hombre de negocios o luchador, es un científico y estaba muy abatido. Toda nuestra investigación se detuvo. Fue muy desafortunado. Al final del juicio, Kelly hizo esta declaración. El tribunal no está llamado a transmitir los méritos de la máquina. Pero la gente aquí ante la corte tiene gran confianza en su poder, tanto curativo como monetario. Morris Fishben en la AMA, había logrado su objetivo, y era que si no podía obtener el control de la tecnología de Reif entonces la destruiría. La AMA, les había hecho llegar una oferta al Dr. Johnson y al Dr. Reif, antes de que todo esto sucediera. El Dr. Reif dijo que el problema con la oferta de la AMA, era que tenía que entregar el trabajo de toda su vida sin recibir un centavo. El Dr. Johnson y el Dr. Reif rechazaron la oferta. No sabían los problemas futuros a los que se enfrentarían. El legado de Morris Fishben. El juicio casi destruyó a Reif en relación con su trabajo. Nunca más volvería a ver el tipo de apoyo que había tenido en el pasado. Fishben era conocido por este tipo de tácticas. Cada vez que Fishben no podía conseguir el control de algo que él quería, se disponía a destruirlo. Fishben fracasó en anatomía en la escuela y luego apenas se graduó. Fue a trabajar a la revista de la AMA, antes de terminar su pasantía. Nunca trató a un paciente o recetó medicamentos durante su vida. Como editor del diario de la AMA, controló los ingresos de la institución y publicó los estándares aceptados de la medicina. Utilizó su posición en la AMA, para enriquecerse y destruir las terapias legítimas. Tomó la decisión de que las drogas podían ser vendidas siempre y cuando las compañías farmacéuticas anunciaran en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Cuando asumió el control no había agencias de pruebas de drogas. Y no hizo ninguna diferencia si la droga funcionaba o no. El dinero era lo único que importaba. En su posición como editor de la revista desde 1924 a 1949, parecía ser solo un artista del chantaje. Fishben murió en la década de los setentas. Su obituario que fue impreso en el New York Times, dijo que había entrado en la medicina porque de joven había percibido el poder que tenía un médico. Poder era todo lo que realmente quería. En 1939 no solo estaba tratando de destruir a Rife, sino que también estaba tratando de destruir a Harry Hoxey, y su fórmula prometedora. Esta fórmula y las clínicas de cáncer de Hoxey que eran las clínicas privadas más grandes del mundo estaban teniendo tal éxito que amenazó a la AMA, y a las compañías farmacéuticas. Un grupo de médicos de la AMA, le pidió a Hoxey que demostrara su método. Entre ellos estaba Morris Fishben. Thomas Mannix, un oficial de policía jubilado, sería el sujeto de demostración. Un día después de que este hombre apareciera curado por la fórmula de Hoxey, los doctores de alto rango de la AMA, se encontraron con él, y le ofrecieron comprar la fórmula. El acuerdo habría dado a estos médicos y a Morris Fishben todos los derechos sobre la fórmula. Los médicos obtendrían todos los beneficios durante los primeros ocho años y Hoxey obtendría el 10% de los beneficios a partir del noveno año. Hoxey estaba dispuesto a dejar que lo tuvieran, siempre y cuando lo hicieran barato, y nadie pudiera ser rechazado por falta de fondos. La AMA, se negó a poner ese acuerdo en el contrato, por lo que Hoxey se negó a darles la fórmula. Con esto Morris Fishben y la AMA, fueron por su cabeza. Por supuesto la institución negó que todo esto había tenido lugar, pero no pudieron ocultar la evidencia del hombre que fue curado del cáncer. Fishben tildó a Hoxey de charlatán. El asistente de fiscal del distrito de Dallas, Texas, Al Templeton, detuvo a Hoxey más de 100 veces en dos años. Pero cuando se le diagnosticó cáncer a su hermano, Mike Templeton, fue en privado a la clínica Hoxey y se curó. Al, cambió de opinión y se convirtió en abogado defensor de Hoxey. Cada vez que se llevaba a Hoxey a la corte, ninguno de sus pacientes testificaba contra él, de hecho solo daban testimonio de cómo sus tratamientos los curaron. Aunque su tratamiento no curaba a todo el mundo de cáncer, funcionaba mejor que la radiación, la quimioterapia y la cirugía. Hoxey ganó sus batallas en la corte y dos cortes federales confirmaron su valor terapéutico. La batalla de Hoxey con Fishben duró más de 25 años y fue la destrucción final de Fishben. Cuando Fishben calumnió a Hoxey en los periódicos, Hoxey demandó a Fishben por difamación y ganó. Fishben tuvo que admitir bajo juramento que la fórmula de Hoxey curaba algunas formas de cáncer. Sus credenciales estaban finalmente bajo escrutinio. Se encontró cada vez más a la defensiva, los críticos de Fishben y la ANA, los acusaron de ser un sindicato de médicos y establecer políticas para servir a sus propios intereses financieros. Los casos de los tribunales federales coincidieron en que este era precisamente el caso. Morris Fishben finalmente fue expulsado de su posición como redactor en 1949. Incluso con Fishben quitado de la institución, las políticas no cambiaron. Hoxey finalmente fue forzado a salir del negocio en los Estados Unidos por la AMA y la FDA. El daño causado por Fishben está más allá del cálculo. En el caso de Reif y los otros médicos que estaban utilizando los instrumentos de frecuencia, sólo un puñado dejó de tratar a los pacientes con el equipo. Irónicamente Fishben a través de Hoylan había sido capaz de obtener el control de la VIM-Ray. Hubieran poseído el método y los instrumentos de la frecuencia de Reif que estuvieran en cada hospital al día de hoy. Antibióticos contra frecuencias. Después del juicio, el Dr. Reif volvió a su trabajo de investigación en su laboratorio. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió, y en los primeros años de la década de los 40 se puso en el mercado. La profesión médica estaba más interesada en dar antibióticos a sus pacientes que en el uso de un instrumento que pudiera usar frecuencias para destruir organismos. Los antibióticos eran vistos como la panacea que resolvería todos los problemas de salud de la humanidad y se invertirían cantidades enormes de dinero en su desarrollo y en los bolsillos de los médicos que los prescribieran. Bajo estas circunstancias y con la presión de Morris Fishben, el interés por la drástica tecnología comenzó a desvanecerse. El uso de los descubrimientos de Reif de 1939 a 1944 continuó en silencio entre algunos médicos que tenían sus instrumentos de frecuencia. En 1940, la señora Bridge, que había estado donando a su laboratorio de investigación, murió. El dinero de Henry Tim King ya no estaba a disposición. El doctor Milbank Johnson murió repentinamente en 1944. Su influencia había hecho posible que los doctores utilizasen los instrumentos de frecuencia. Al parecer, Fishben no quería encargarse del doctor Johnson, porque no fue hasta la muerte de Johnson que la presión se puso en estos doctores para que utilizaran antibióticos, que se consideraron el tratamiento médico convencional para la enfermedad. Esto es lo que dijo Reif que sucedió cuando el doctor Johnson murió. Dos semanas después de la muerte del doctor Johnson, acudieron a los médicos y les dijeron que no podían usar más esos instrumentos. En 1947 el Dr. Reif decidió cerrar su laboratorio y retirarse. Todavía trabajaba con las agencias de la policía dando cursos de laboratorio criminal que incluyeron temas tales como química fotográfica y física. También donó para su uso varios microscopios de alta potencia al laboratorio. Dio discursos sobre bacteriología, óptica y charlas sobre el uso de sus microscopios. Life Laps. Los nuevos instrumentos. En 1950, John Crane conoció al Dr. Reif. Reif le contó sobre su trabajo en óptica, bacteriología y sobre los instrumentos de frecuencia que construyó. John Crane, dijo a lo siguiente sobre su encuentro. Lo conocí en 1950. Él tenía un conjunto de dibujos expuesto en Rodney Stocks. Ese fue el mejor conjunto de dibujos que vi, y lo quería. Me tomó alrededor de tres viajes antes de que se lo comprara. Y cada vez que salía me contaba sobre lo que había sucedido en el pasado. Ya sabes, y eso es lo que me atrajo. Me interesé y decidí probarlo por mí mismo. Comenzó una amistad entre Crane y Reif que duraría muchos años, hasta que muriera. Crane estaba interesado en intentar reconstruir los instrumentos de frecuencia. Crane trabajó en Convair Aeronáutica, una corporación de Howard Hughes. Mientras trabajaba para Convair en 1953, John Marsh fue contratado como supervisor en la tienda. Crane y Marsh se hicieron amigos. La esposa de Marsh tenía cáncer y él había llegado a San Diego para tratar de conseguir ayuda para ella. Después de muchas pruebas los médicos no pudieron hacer nada contra el cáncer terminal. Crane le dijo a Marsh acerca del Dr. Reif. Fueron a visitarlo para ver si estaría dispuesto a ayudar. Lo siguiente es lo que cuenta John Marsh sobre la visita. En 1953 conocí a un hombre llamado John Crane, de la compañía de aviones Convair. En un momento conoció a un hombre llamado Royal Raymond Reif, y como mi esposa tenía cáncer, trabajando en Convair, descubrí que este doctor era un gran individuo y quise saber dónde podía contactarlo. Así que fui a verlo, hablé con él. Dijo que no quería tener nada que ver con eso y le dije que mi esposa se estaba muriendo y que necesitaba su ayuda. Lo saqué de ese capullo hablando así. Le dije a John, son instrumentos viejos sueltos, vamos a rejuvenecer uno de estos, pueden curar a mi esposa. Bueno, Ron Thompson, que estaba con el departamento de policía de San Diego, experto en radios, había construido algunos instrumentos y eran antigüedades en ese momento, los vimos y traté a mi esposa y ella lo consiguió, y pensé que era una muy buena idea. En 1953 John Crane y John Marsh motivados por la curación de la esposa de Marsh, unieron sus fuerzas y decidieron reconstruir los instrumentos de frecuencia. Convencieron a Rife de aceptar ser el director de investigación en la compañía que formaron que fue llamada, Life Labs Incorporados. Rife mantuvo un perfil bajo y no haría nada que pudiera meterlo en problemas legales, desde que se enfrentó a los tribunales en el juicio del Bin-Ray de los años 30. Marsh y Crane no podían simplemente copiar el instrumento de frecuencia que les daba Rife porque era un instrumento de la Bin-Ray. Esos instrumentos Bin-Ray eran super regenerativos y los transmisores de super regeneración estaban en contra de las regulaciones FCC. Recrutaron a Verbe Thompson, un ingeniero electrónico que había estado trabajando con los instrumentos de frecuencia desde finales de la década de los 30, después de que la asociación de Rife con Hoyland terminara. En lugar de usar las altas frecuencias originales de Rife, que habían estado en la banda AM, e interferido con las estaciones de radio, Crane y Marsh solo utilizaron las frecuencias del oscilador de audio super regenerativo. Estas frecuencias de audio son frecuencias que se pueden escuchar a través de los altavoces como tonos, que generalmente se consideran por debajo de 20.000 hertz. Los originales de Rife que se usaban con las frecuencias de audio estaban en los cientos de miles a millones de hertzios o ciclos por segundo. Habían quemado los nuevos instrumentos creados por Thompson. El primer instrumento no funcionó. Tomó un par de años para que resolviera los problemas y llegara a un diseño que utilizara frecuencias de onda de audio cuadradas en lugar de las frecuencias de ondas de audio senoidal. Entonces modularon la frecuencia portadora de RF fija que parecía ser la misma frecuencia portadora utilizada en el instrumento VIN-Ray. Este nuevo tipo de instrumento tenía solo un dial de frecuencia en la parte delantera de la misma para ajustar las frecuencias de audio, en lugar de dos como tenía el super instrumento regenerativo de la VIN-Ray. En 1957, tenían un instrumento de trabajo. Marsh estaba de visita en Dayton, Ohio, y su esposa necesitaba ver a un médico. Así que fueron con el Dr. Stafford, cuyo padre también había tratado a la familia Marsh. En el curso de su conversación, Marsh habló con Stafford sobre Rife y el instrumento de frecuencia. Stafford era de mente abierta y estaba dispuesto a probar un instrumento en un paciente. Marsh le dijo que traería un instrumento de regreso de California para que lo usara si alguna vez tenía algún paciente con cáncer. Unos meses más tarde, el Dr. Stafford se puso en contacto con John y le pidió que le llevara un instrumento. Stafford usó el instrumento durante un año y medio y grabó una cinta de audio de sus experiencias usando la máquina. Me gustaría resumir varios de los casos en los que he trabajado aquí en Dayton durante el último año y medio. Desde mi encuentro fortuito con mi viejo amigo John Marsh, tuvo la amabilidad de explicarme un poco de este trabajo y por supuesto, las cosas que John Marsh tenía que decir sobre el equipo de Rife. Fue muy fenomenal y en ese momento parecía casi increíble. Afortunadamente, he podido observar varias de las cosas que se mencionan que realmente existen y por lo tanto, me siento obligado a exponer estas cosas como las he visto por carta, por mensaje personal y para continuar el trabajo aquí en Dayton, o donde sea. Puedo hacerlo, donde sea que el trabajo sea aplicable. Dr. Stafford, este es Royal Raymond Rife, de San Diego, California, escuché el informe sobre su trabajo permanente. Creo que lo que está haciendo va a ser un hito en el campo de la electrónica respecto a los tejidos de las bacterias en el cuerpo humano. Tengo 72 años y trabajé hasta los 50 años en la investigación médica y lo hice con lo mejor de mi capacidad y le agradezco mucho por la cooperación y el trabajo que ha hecho hasta ahora, en el avance AT dispositivo, en el que originalmente trabajé en 1920. Ideé un instrumento que con la frecuencia correlativa desvitalizaba el constituyente químico de la bacteria. El Dr. Stafford usó el instrumento desde 1957 a 1962. Al mismo tiempo había médicos en Utah y California, usando los instrumentos de frecuencia. El Dr. Edward Jepsen, estaba en Salt Lake, y estaba viendo el mismo tipo de resultados que el Dr. Stafford. En 1958, el Consejo Médico del Condado de Salt Lake obligó a Jepsen a dejar de usar el instrumento, aunque muchas personas estaban siendo ayudadas por él. Pero aún no habían demostrado que funcionaran tan bien como los instrumentos super regenerativos construidos por Lady Forest, y Howland. Durante este tiempo Crane y Marsh, no Rife, comenzaron a trabajar en un revolucionario y nuevo instrumento de frecuencia portátil más pequeño que sería menos caro que el actual instrumento Vinray. En ese momento el instrumento Vinray costaba 3.500 dólares. Incluso los médicos lo encontraron caro para comprar. Fue el alto costo de la construcción de los instrumentos Vinray que les hizo buscar hacer las cosas de una manera diferente. Los instrumentos de frecuencia más pequeños eliminaron la necesidad de un tubo de rayos mediante el uso de almohadillas que entraban en contacto con el cuerpo para entregar las frecuencias con una pequeña fracción del costo del Vinray, porque estos instrumentos eran más pequeños y entraban en contacto con el cuerpo y no necesitaban tener la misma potencia que la unidad de tubo de rayos. Crane y Marsh no tenían la cantidad de dinero que gastó Rife. La necesidad es la madre de la invención. Crane y Marsh usaron un generador de funciones de un kit de salud para predecir las frecuencias. Estos generadores de funciones del kit de salud no tenían una frecuencia portadora incorporada para modular las frecuencias de audio. Por lo tanto, la frecuencia portadora ya no se utilizaba. Rife era muy escéptico con estos instrumentos más pequeños, aunque Crane y Marsh obtuvieron grandes resultados con estos instrumentos. No fue hasta que la potencia aumentó que finalmente funcionó de la manera que esperaban. Bertrand Comperate habló sobre por qué construyeron el nuevo instrumento sin el tubo de rayos. Bueno, Crane originalmente estaba con técnicas más modernas, duplicando la máquina de Rife, el tubo y todo eso para experimentos iniciales. Y como dije, llegó a la conclusión de que no se obtenía nada adicional mediante el uso del tubo. Si no obtenía la frecuencia, podía ejecutar el resto indefinidamente y no pasaba nada. Todo iba muy bien para los Life Flaps hasta 1961 y finalmente llamaron la atención de la AMA. El Dr. Stafford fue visitado por un oficial de la FDA, pero debido a que era médico simplemente lo dejaron. Al día siguiente fueron secretamente a los Life Flaps. Bertrand Comperate cuenta la historia de lo que sucedió a continuación. Tenían algunas amas de casa inofensivas que fueron contratadas para este trabajo, equipo, equipadas con micrófonos inalámbricos, y al final de la cuadra estaban los hombres del estado, en una camioneta con su equipo de grabación. Así que recuerdo una cinta. Aquí estaba Marsh con su propia voz diciendo. Este instrumento no sólo curará todas las enfermedades conocidas, sino que también curará algunas que aún no hemos descubierto. Marsh y Crane, no habían escuchado lo que les había dicho el Dr. Rife. Habían grabado la siguiente conversación pero no tomaron su advertencia seriamente. Bueno, cuando hago la declaración de que clínicamente cura, era que clínicamente cura, sí. Pero querían esperar cinco años para ver si morían de otra cosa. Esa es una de las razones por las cuales una persona tiene que tener mucho cuidado con cualquier afirmación hecha, o decir que nunca he hecho declaraciones que afirmen la curación. Una vez que lo haya visto, una de las peores cosas que podría usar es la palabra cura. Odian esa palabra así como el diablo odia el agua bendita. Rife ya sabía lo que podría sucederles si comenzaran a hacer reclamos sobre las curas. No pasó mucho tiempo hasta que el estado de California registrara Marsh, antes de que finalmente llegaran sin una orden de registro para hacer una incursión en los LifeLabs. Bertrand de Comperate describió lo que sucedió durante la incursión. Lo que hicieron, entraron como simples ladrones saqueadores y tomaron lo que ellos pensaban que el hombre podría querer y de ese modo podrían privarlo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que John Crane tenía era un contador de frecuencia Hewitt Packard, que se lee numéricamente. Ese dispositivo no se usó para tratar a nadie, simplemente lo usó para calibrar sus propios dispositivos y era totalmente ilegal que lo aprovecharan. Pero lo interpretaron según la teoría. Bueno, tenemos dinero público para defenderlo, usted nos demanda por su propia cuenta. No solo vieron la propiedad de Crane, sino que también tomaron la propiedad de Marsh. El Dr. Reif fue capaz de evitar inconvenientes legales porque se quedó en segundo plano y se aseguró de que no hiciera nada que pudiera causarle problemas. Crane y Marsh terminaron siendo condenados por tres cargos y dos fueron anulados. Si ambos no hubieran tratado a una mujer, habrían sido eximidos. Fueron sentenciados a diez años pero con la anulación de dos de los cargos terminaron solo sirviendo tres años de prisión. Hasta su muerte a finales de los años cincuenta, el Dr. Coach trató a cualquiera que Crane y Marsh quisieran. Cuando murió cometieron el error de hacerlo ellos mismos. Reif en el juicio de la Vinray, pudo ganar su caso, pero Crane y Marsh no pudieron ganar el suyo. Después de su liberación, tanto Marsh como Crane mantuvieron los instrumentos de construcción por separado debido a que el tribunal les ordenó que no tuvieran contacto entre ellos. John Marsh murió en 1987, John Crane murió en 1995. Desde la muerte de Crane y Marsh muchos han afirmado ser los únicos herederos verdaderos de la tecnología Reif, pero no hay herederos verdaderos. Una gran pérdida y un nuevo interés. En 1971 el Dr. Reif murió y el mundo perdió una mente increíble. Parecía que la investigación se perdería para siempre. Reif dijo que había puesto su vida y su fortuna en su trabajo sin compensación monetaria. Lo había terminado y entregado a la humanidad en un plato de plata. Pero ninguna de las personas en posiciones de poder lo quería. En enero de 1985, Barry Lines, escribió un artículo sobre el Dr. Reif. John Crane, que había estado intentando durante años obtener el reconocimiento de Reif, se puso en contacto con Barry Lines y le preguntó si le ayudaría a hacer público el conocimiento de Reif. Barry decidió escribir un libro y en 1987 lo publicó. La cura del cáncer que funcionó, 50 años de su presión. Sólo la escritura del libro causó un nuevo interés en el gran trabajo de Reif. Hagamos que su vida y su trabajo no hayan sido en vano. De hecho, el libro causó un exclamiento de Reif. Hagamos que su vida y su vida sur el El reif de la biblioteca permanecerá en abierto. De hecho, en el entero de los ejemplos se reúden el modo de la vida muy En la familia de la biblioteca permanecerá en dobro. Un iki año más recién parte de la biblioteca permanecerá en abierto. No hay en la biblioteca permanecerá en el métro de la biblioteca. Gracias por ver el video. 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 Gracias.